Aquí está el decreto firmado por el señor presidente. Yo sí que creo que esta sesión del Consejo Nacional de Discapacidad será recordada por todos nosotros. Es un día histórico importantísimo. Básicamente el gobierno colombiano a través de este decreto se está comprometiendo la educación inclusiva. Pasamos de un modelo de segregar a los pelados con discapacidad a incluirlos en las escuelas regulares con el resto de los pelados como debe ser. Lo que buscamos es llegar a una educación inclusiva en la que las personas con discapacidad se formen a su propio ritmo y a la vez convivan y aprendan en el mismo salón de clases con niños de su edad. Este decreto ha cambiado mucho la parte de la inclusión que los colegios compartan y reciben a otras personas con discapacidad para que aprendan cómo incluirse con mucha gente. Es fundamental que la inclusión se dé desde temprana, desde el colegio. ¿Por qué? Porque la vida es inclusiva, la calle es inclusiva y por eso es tan importante apostarle esto desde el colegio.